Se va a jugar la décima cuarta fecha, ya se están jugando nuevamente lo que dirían mucho lo que es la revancha de la zona, tanto de la zona A como de la zona B respectivamente, ya quedarían jugando esta décima cuarta fecha, quedarían tres partidos más donde ya finalizaría este torneo regular para empezar ya lo que es el repechaje y luego la liguilla. Recordemos que clasifican tres personas de la zona A y zona B, dos que van al repechaje para luego hacer la liguilla correspondiente. Recordemos que este campeonato tiene la posibilidad de finalizar allá por el mes de octubre, es lo que estamos manifestando, pero hemos tenido elecciones, bueno, si bien es cierto que el día sábado anterior se pudo jugar con normalidad, pero también tenemos fiestas del Día de la Madre, en fin, así que hay cuestiones que dentro de la liga se van a manejar para ir programando semana tras semana los campeonatos de nuestra liga. Un deporte tan lindo como es el fútbol, que tengamos, en el caso de Chilecito, cosas que empañan lo que es ese sentimiento tan importante como es este deporte magnífico que tenemos a nivel mundial, y por ende, por cuestiones, no sé, llamémosle problema doméstico o algo, que se tenga que llevar a situación tan extrema, lo que se está viviendo últimamente acá en nuestro campeonato, pero ojalá, ojalá que todo esto sirva, nosotros como comunicadores, traer las ideas o cuáles son las ideas que dentro de la Asociación del Fútbol Argentino se va a dar de aquí en más, para poder volcarlo a todas las instituciones que así lo precisan y también lo requieran para que vayan teniendo mayores conocimientos. No, no.